Ya hemos llegado. Y el fin del día, por fin. Me da mal, estábamos muertos. Ale, mañana más y más muertos aún. Ese momento en el que nosotros lleguemos a la habitación, nos quitemos los zapatos, nos tupemos en la cama y digamos, ya está hecho. Ha sido uno de nuestros días en esta vida. Va a ser un momento súper mágico. Es un día de pasarnos lo bien, de disfrutarlo con nuestros amigos, con nuestra familia. Que sea un día para nuestra gente. Tendremos momentos muy especiales, con gente muy especial para nosotros y queremos que lo sepan que son especiales para nosotros y que forman parte de nuestra vida. Me ha hecho ser mucho más alegre, mucho más divertida. Es mi pilar fundamental. Ella es la esencia de todo, el motivo por el que todo tiene sentido para mí. Recibe esta alianza en señal de mi amor por ti. Recibe esta alianza en señal de mi amor por ti. Recibe esta alianza en señal de mi amor por ti. Recibe esta alianza en señal de mi amor por ti. Gracias por ver el video.